En agosto, mes de las cometas, la aeronáutica civil lanzó una advertencia para que esta actividad no se haga en zonas aledañas a los aeropuertos. La recomendación es dada con el fin de evitar inconvenientes con las aeronaves y evitar traumatismos en las operaciones, dado que al caer una cometa en las pistas, tendrían que cerrarse hasta que los expertos la retiren del lugar. Policía y autoridades aeroportuarias realizan campañas pedagógicas en las diferentes ciudades para mantener despejadas las zonas y evitar interferencias en los vuelos. ¡Gracias!